Es una de las voces jóvenes que tiene la música de corrientes. Franco Perroni se presentó en el Teatro de la Ciudad, enmarcado en el ciclo Talentos. Con una voz prodigiosa, un marcado talento para la música y una simpatía y carisma pocas veces visto, Franco Perroni volvió a cautivar, con sus jóvenes 15 años, al público que se dio cita en el Teatro de la Ciudad, en el marco del ciclo denominado Talentos, que produce Carlos Stegelman. En esta oportunidad, Franco preparó un repertorio de chamamé mayoritariamente melódicos, transportando a través de su voz emociones y sensaciones arraigadas desde lo más profundo de su ser. En contacto con la prensa, señaló, este es el estilo de chamamé con el que me identifico, con el que me siento feliz. El show, dividido en dos partes, contó con la presencia de Milagro Sobregón y Enson Aesen en baile folclórico, Luciano Romero, el tío de Franco que habitualmente le acompaña con su acordeón, además de Roberto Ramírez y otros invitados, que presentaron un verdadero show de lujo. Cabe consignar que Franco Perroni recibirá el próximo 25 de julio el premio Reina del Plata, en una ceremonia que se realizará en el Hotel Clarich de la Capital Federal, premiando su labor inclusiva en el chamamé. Quienes disfrutaron de su actuación en el festival por el mes de enero recordarán que interpretó un tema a través de la lengua de señas.